Música Soy inmunólogo, trabajo aquí en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, soy profesor, docente en la universidad y también soy investigador. Y el lugar en donde estamos es el laboratorio de inmunopatología experimental en neurocisticercosis. El laboratorio queda ubicado en los institutos, en los laboratorios de investigación y desarrollo LID de acá de la universidad. Aquí en el laboratorio nos dedicamos a desarrollar trabajos de investigación que tengan que ver con el aspecto de evaluar la inmunopatología y el tratamiento en neurocisticercosis. Y tenemos varias áreas de desarrollo en el laboratorio. La primera área es tratar de desarrollar todos los aspectos relacionados con la histopatología. Y para eso contamos con equipos y personal entrenado en histología y en patología. Analizamos biopsias, necropsias de animales infectados con la patología antes y después del tratamiento. La otra sección importante del laboratorio corresponde al análisis microscópico. Y para eso contamos con cámaras que están adaptadas al microscopio y que tienen un software para poder analizar imágenes. Entonces prácticamente todo el trabajo lo hacemos analizando imágenes de la patología. El otro área importante es tratar de buscar moléculas que estén bebidas o relacionadas con la patología en el cerebro. Y para eso usamos técnicas como la inmunohistoquímica, donde también tenemos personal bien entrenado en esta técnica para poder analizar y descubrir qué moléculas en el cerebro o en la respuesta inmune están asociadas con la patología en el cerebro en los animales infectados. El otro área interesante se encuentra hacia el otro lado del laboratorio, donde desarrollamos cultivos de células y cultivos de parásitos. Aquí tenemos, en este ambiente es un ambiente especial, donde contamos con una cámara de flujo laminar, que es una cámara estéril. La persona responsable es la profesora Adriana Paredes. En este momento se encuentra ella con estudiantes y personal del laboratorio. Y en esta cabina lo que se hace es tratar de cultivar los parásitos o las células y evaluar in vitro varias funciones. Adicionalmente, trabajamos también con otras técnicas importantes del laboratorio, como por ejemplo la prueba de ELISA, para detectar anticuerpos o antígenos. Y para eso contamos con la licenciada Patricia Sáenz. Ella es egresada de nuestra Facultad de Medicina, de la Escuela de Tecnología Médica. Y ella es responsable de todas las pruebas de ELISA de nuestro laboratorio. Actualmente ella también está trabajando en proyectos de investigación en nuestro laboratorio, con Adriana Paredes, para poder detectar antígenos y crear anticuerpos monoclonales contra los antígenos del parásito. Bueno, yo egresé en el año 2004. De ahí mi trayectoria ha sido más que todo en bancos de sangre y en bancos de tejidos. Después, posteriormente ya pasé a hacer un poco de investigación y lo que me llamó la atención de este laboratorio es la producción de anticuerpos monoclonales a través de los cultivos celulares. Cosa que es de mucho interés para mí. Actualmente lo que hacemos es evaluar la producción de los anticuerpos monoclonales que son producidos a través de los cultivos celulares. Estas células, estas clonas, son evaluadas para después ponerlas para métodos diagnósticos de la enfermedad. En el laboratorio, aquí en el laboratorio lo que hacemos es básicamente trabajar con las células y poder cultivarlas y hacer pasos y pasos hasta lograr una clona pura. Esa clona pura nos va a producir anticuerpos específicos para los antígenos de tenia solo. Luego, también hemos hecho algunas pruebas, algunos experimentos con células de tejido graso y hemos podido cultivarlas y hemos podido también expandirlas y posteriormente congelarlas y mantenerlas en el tanque de almacenamiento con nitrógeno líquido. Miren, me parece muy agradable tener que decir esto. Yo quiero mucho a los estudiantes y durante muchos años he estado esforzando en poderles abrir en sus mentes otros campos distintos a lo que es el usual que sería trabajar en los laboratorios de rutina o en hospitales. Yo pienso que en el área de investigación es un enorme campo potencial para que nuestros estudiantes y egresados puedan desarrollarse. De hecho, aquí en el laboratorio, como lo comentaba en algún momento al doctor Vidal, tenemos actualmente tres tecnólogos médicos trabajando en investigación y lo hacen muy bien. Y han habido otros antecesores a ellos que han trabajado en investigación. Así que, en mi opinión, yo pienso que la investigación es un campo precioso para que los tecnólogos médicos de nuestra universidad puedan desarrollarse y eficientemente, como lo están haciendo actualmente. Yo comencé a trabajar más que todo en banco de sangre y conforme a ello fui avanzando me di cuenta que había muchas cosas más que desarrollar. Por ende, empecé a trabajar con células madre. Empezamos a obtener células madre de la sangre total. Luego, mi inquietud por saber qué cosas se pueden hacer más acerca de este campo, viajé a España a hacer una pasantía en la Universidad de Navarra, en Pamplona, España. Ahí aprendí lo que son cultivos de mioblastos, cultivos de células de geodiposo y mesenquimales de médula ósea. Luego de la pasantía que estuve de allá, regresé y empecé a poder aplicar un poco esto en la institución donde trabajaba. Ya avanzadas estas propuestas, empecé a trabajar ya con sangre de cordón umbilical cerca de cuatro años. Y ahí pude también poder aislar un poco de células madre, tanto de cordón umbilical como también de médula ósea. Y haciendo proyectos nuevos con células endoteliales del sistema vascular, específicamente de la arteria, de la vena umbilical, del cordón umbilical. Posteriormente, mi inquietud por hacer más investigación hizo que podéramos tener la oportunidad de trabajar en este laboratorio, en el cual hemos podido también desarrollar muchas cosas de cultivos celulares. Y también, más que todo, en la experiencia de trabajar con un equipo tan competente, tan profesional, en la cual uno puede realizar muchos sueños y poder tener más experiencia en la parte de la investigación. En un momento dado, decidí viajar a la ciudad de Bogotá, Colombia, para hacer una pasantía en el Banco Distrital de Bogotá. Ahí también pude aprender todas las técnicas de inmunología aplicadas al banco de sangre y también en la parte celular. Posteriormente, hice una pasantía de Córdoba, Argentina, conjuntamente con la Universidad Complutense de Madrid. Ahí hicimos un curso de cultivos celulares en animales. Y eso fue lo que despertó mucho en mí un poco más la área de investigación y poder aplicarla a la parte humana y la parte diagnóstica y la parte de medicina regenerativa, que es lo que nos llama a trabajar con las células madre. ¿Cómo se llega a ese estudio? ¿Gracias a que se puede ver más o a una investigación nada más? Bueno, es una pregunta muy interesante, porque yo creo que las dos cosas son importantes. Hacer ciencia básica, tratar de descubrir los principios, los fundamentos, los mecanismos en los que se fundan esas relaciones entre moléculas y células, y células y tejidos es importante. Pero, definitivamente, ese conocimiento ha avanzado muchísimo gracias al avance de la tecnología. Las grandes máquinas han sido convertidas ahora en pequeños equipos, muy sofisticados, pero que tienen mayor capacidad de resolución, son más sensibles, y eso ha permitido, yo creo, avanzar en menor tiempo, más conocimiento con respecto a cualquier interacción entre moléculas. ¿Tú qué piensas, Pati? Yo pienso que el hecho de poder conocer un poco la ciencia más a profundidad, ha hecho que a muchos investigadores les haya surgido esa curiosidad por saber qué más sucede. Y es el que más nos incentiva a poder buscar y sacar de nosotros todos los conocimientos y adquirir nuevos conocimientos para poder dar una respuesta a toda la problemática de salud que se encuentra en el mundo. Y parte de la ciencia es eso, ¿no? Llevar los conocimientos para aplicarlos en el bien de las personas. ¿Es importante estudiar el factor, la frecuencia energética en esos microcomponentes de ustedes? ¿Hay electricidad y corriente eléctrica? De punto de vista personal, todo lo que incluye vida tiene un manejo de energía. ¿Qué usted opinaba? Sí, yo pienso, yo soy más científico, realmente me voy más a lo molecular. Y si uno analiza un átomo y ve que alrededor del átomo hay electrones que forman una fuente de energía y uno piensa que una molécula está formada por muchos átomos, entonces esa molécula ahora tiene energía. Y si uno piensa que de repente una partícula está formada por varias moléculas, ahora eso incrementa. Y todas esas moléculas forman parte de una estructura de una célula, por ejemplo, y finalmente la célula termina teniendo esa energía. Hay una interacción eléctrica entre las moléculas. Entonces, si uno piensa, si uno va desde lo más pequeño, imaginémonos que es el átomo, y después va aumentando a una célula, un tejido, un órgano, un individuo, entre individuos, entre una comunidad, podríamos decir que la energía que inicialmente está en una molécula o en un átomo, ahora esa energía es mucho mayor cuando se trata entre individuos. Y por eso pienso que definitivamente la interacción energética sí se da, está presente, es parte de la vida cotidiana e influye y afecta. Agradecer. No, muchas gracias también. Gracias a usted.